Cosas que me cagan 2427. El provecho, pota. No, no, no. ¿Por qué el godín se siente obligado a siempre que te ve comer, tenerte que decir provecho? ¿Cree que es una obligación y que si no lo hace, va a ser juzgado como una mala persona, como un mal compañero de trabajo, como X, no? Y todavía tienes la obligación de contestar el gruf, porque siempre estás comiendo con la boca llena. Y todavía peor, para ser lo más tortuoso, le meten el diminutivo, no? Entonces, provechito, puta. No puedo. Cosas que me cagan.